¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¿Cómo te sientes? Asustado, madre, me siento asustado Buenos días ¡Cumpleaños feliz! ¡Estoy tardando! ¡Estoy tan bien! ¡Tenida de! pero bueno más levantado a las 7 me levanto y encuentro con esto y que se fue chan chachan me encuentro con esto pero y quien te la ha regalado me levanto esta mañana no entiendo nada me despiertan mis abuelos ahí gritando tal y luego claro empanadísimo a las 7 de la mañana y me dan dos bolsas una en la que había una punta de ordenador osea para guardar el ordenador te la dan a tus abuelos y digo esto para que es y de repente hay otra casa que pone espero que este te dure 5 años más no se que digo no puede ser aquí lo tienes yo no me lo creo yo no me lo creo te ha llevado muchísimo tiempo te llevaba muchísimo tiempo esperando esto ojo pero claro una vez que te parecen es el mal y tu que me has regalado ay a mi no te vales oooooh mira que me está felicitando mira que me está felicitando que te parece gordita mía me estás felicitando tu si me me ha salido el tomatito ves a mi pie mis cojones a ver tengo un regalito la piruleta la piruleta la contaremos algún día la piruleta entre yo y laura es una historia larga bueno tampoco es larga no es larga no lo pongas ahí porque no lo veo no hombre yo se que tu cuñado va a tener que ver algo no lo vas a escuchar nada nada te lo echo yo sola a ver si te gusta ay papá ay me escapa es que ahora es que es coger esto ponerla aquí y me ponga a rezar que lo juro ay capa te gusta oh dios mira que se esta poniendo loca es que esta como loca no quiero ni mirar se muere la piruleta porque ya esta vieja mira ven ven mira mira dando vueltas dando vueltas esta mira mira que fuerte nada es mucho capa te gusta vamos a ver donde colocamos esto esto tiene que estar colocado en un lugar top sea muy top a ver donde porque ahi hemos puesto el de splatoon ahi hemos puesto el de los minions los de kaneki te vamos a tener que hacer una extensión de habitaciones no no bueno ya lo veremos pero como el puto capa tío tío es que se me ha roto nuestro cuadro de quinoa porque se dio con la estaca se cayo y se desparcio es que se todo esto mira ahí esta la tarta di hola hola bueno veo que todas las 18 pero 18 aparte de euh pudo que vio nada mas aqui o ya aqui madre Hoy es el día del capa Hoy es el día del capa Hombre, capa Qué fuerte Joder De que la foto se hace a tu Yo no me puedo comer esto O sea, yo Muy bien Sabes que te lo ha hecho, no? Un rapastero Un rapastero Un rapastero Un rapastero Qué chula, eh Qué chula, eh Sácalas bien, Lau Yo tengo una foto Pero es que la pongo a mí Para que luego él lo enseñe A ver, Mika, te sientas y soplas ¿Alejano ha acordado una? Vamos, venga Deseo Deseo y sopla Y sopla Yo es que no veo si está saliendo ¡Bien! 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 Es una buena que me ha prestado un poco con el Kappa. Bueno gente, pues el final del día ya se acerca. Ya después de todo lo que hemos pasado el día de hoy, ya pues toca descansar, ya toca subir. Segundo, pues me he encontrado con la grata sorpresa de que una gran pandilla de suscriptores, que lo voy a ir enseñando poquito a poco, para que lo vayáis viendo, pues han tenido el corazón tan grande como para enviarme un regalo como es este, que espero que no os importe que os vaya sacando, porque sinceramente que la gente se dé cuenta de las grandes personas que tengo aquí en mi canal, ¿no? En verdad, increíble todo el apoyo que he recibido en el día de mi cumpleaños, en ningún momento me he sentido solo, aunque muchas veces me ha dicho que sí y todo eso, pero en ningún momento, o sea, he pensado que estoy solo en más, porque los más de 500 mensajes que me habéis mandado, tanto al email, tanto por correo, tanto por Twitter, tanto por SoundCloud, y en verdad ha sido súper impresionante, o sea, ya estoy muy feliz. Y bueno, pues voy a enseñaros unos poquitos regalos que me han traído, bueno, esta gafita tan chula, y algo que me ha traído Laura, que... Ah, sí ya lo hemos visto, ¿no? ¿El qué? ¿El cuadro? Sí, ya lo hemos visto. Y... bueno, eh... Deciros que en cuanto al tema del portátil, bueno, antes de nada, eh... si la... si ven este vídeo, quería dar las gracias a la gente de mi pueblo, ¿no? Y a Laura, pues, porque hayan estar aquí, ¿no? Porque, joder, que vienen del lugar bastante lejos, y han venido a estar unos cuantos minutillos aquí conmigo, y, coño, me ha puesto muy, muy, muy feliz, en verdad. Y de verdad que, joder, que sigo impactado, ¿no? Me he puesto a dormir un poco, ahora volveré a dormir, porque es que todavía no me creo todo lo que estoy viendo. Y... bueno, pues... ¿Qué decirlo, sinceramente? El día ya toca su fin, yo creo que ha sido un día fantástico. He visto a mi primo, que hacía muchísimo tiempo que no le veía, he estado en familia con mis suegros, con... con Laura, y... pues, nada, pues... No sé, esta noche a ver si puedo quedar con alguien para verles... Bueno, me apetece, pues, ver a algunos compañeros, pero, claro, entresámenes y eso. Sí que no se hubiera gustado que dentro de la tarta estuviera Simbu, o Cascales, o... Odette, o Alex, o... O Chequio, el mismo Chequio ahí, ¡eh! ¿Qué pasa? O Edor, tío, en bikini, o Fernandito, o Lager, no sé, cualquiera de vosotros, que estuvierais ayer la tartita, ¿sabes? Y me decía, pues, ¿qué pasa, nano? Yo, yo, pues, os como, como a veces. Pero bueno, gente, en verdad que... Sé que no he grabado mucho, no ha habido mucha ocasión, porque tengo que contaros que con el tema del portátil, pues, ya os lo contaré este día, pero lo voy a descambiar para comprarme una televisión. ¿Sí? Y dices, ¿por qué, Gaby? Si tengo una televisión. Porque quiero comprarme una televisión. Intento. O sea, yo un ordenador portátil no le voy a dar utilidad, porque tengo este ordenador que lo utilizo para todo, y no necesito nada más, sinceramente. Pero nada, gente. No creo que será la por última parte, que te enfoca el tipo que se habrán cansado de ver más, que te vean lo guapa que estás. Será la por última parte, y la siguiente ya será la despedida, porque... Cuidado. El cuarto. Y bueno, pues, por la noche no sé si habrá algún partido de la Copa América, así que lo veré. Pero bueno, gente, ha sido todo por hoy en un momentito, así que si hoy pasa algo más, nos vemos. Así que... ¡Ahora! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Quítalo, por favor! ¡Ale, tío! ¡Ale, tío! ¡Ale, tío! ¡Está bien así! ¡No te conocen en la caja! ¡Viva! 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 ¡No te conocen 관menas, te pasaste a horia! ¡Qué dices! ¡Nos sabes, qué cabr gute volte, te crees chico! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Tu canal! ¡ Coastal sana, te decorante los mexicanos! ¿Qué dice? ¡Pim pam! ¿El canal... ...de occasional de los... ...que tal estás? Que te conocen, te conocen los primeros originales que... este muro a todos los juegos que no saben que es el muro capi vamos capi ahí va ahí va busca novia, busca novia granjero busca esposa un futero busca esposa no voy a hacer nada te voy a buscar ayer para no ser el comienzo tira yo me voy a buscar a vos por la noche les quiero disfrutar el tiburón se la llevo el tiburón ahí está el tiburón ahí está el tiburón tienes algo? te has enseñado un poco los perdones no pares y vestibles no pares y vestibles mami, que tal esta? no pares y vestibles no pares y vestibles no pares y vestibles la pesta no termina para que no por favor no porque soy pequeño no habla de ti por favor demasiado malo en serio necesitas aire algunas suscriptoras que quieren estar con él a ver por el golpe 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 ya vi el golpe te vamos a grabar te vamos a grabar de aquí a que lo tiro de espalda venga pero tira a que lo tiro de espalda a que lo meto a que lo meto a que no a que lo meto a que si hay papado jajaja y no sabe jajaja madre de paella esto es calidad esto es calidad esto es calidad esto es calidad que te calles que estamos grabando madre de miña no sabe el aire te quieres callar no no chicos estamos aquí con Adol que la última vez que hicimos un vídeo en el coche no me hiciste ni puto caso es verdad yo te estaba hablando yo te estaba hablando no me matías ni puto caso bueno estamos en el Macauto porque hemos pedido 3 hamburguesas de polla y tu que haces por favor esta es chadón esta con marinita y es que marinita macho la ha dejado chocado esta noche que te ha hecho marinita vamos 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 a hacer una gaviterapia jajaja no necesitas No, si necesito. Necesito estar. Pero no hayas loco eh. Tío, no se plop. Jajajaja. Estamos en el Macauto y... Bueno, pues con esta gapa está haciendo cuentos. Jajajaja. ¿Y qué lo haces? No, porque lo estoy. Jajajaja. Tío, Aron, si os cuenta algo macho. Que el otro día, en un vídeo de Nasuma dijeron que... ¿Qué tal estabas? ¿Estás bien? Una pregunta. ¿Cómo que no? Han pedido tu número montones. Jiqui. Te quieres callar, tío. No le quites la ilusión al chaval. Jiquilla. O sea, que estoy consiguiendo seguidores. Aquí tenéis a Adol Pelai. Adol Pelai con cortecita o pelastre. Mira que es mi chiquita más rica. Toma para ti que no lo quiero. Sí, tenéis cortecitos. Llegar a la vuelta a dar un retiro. Hay retiros, marquitas. Oye, va a este lado. O sea, hace un cundingüis enganchado. ¿Te has visto? Aron, que está guisilloso. No sé, tenéis aquí a papi ya doy. Te la llaman a pasta. Toma, el puto partner. Tres hamburguesas de pollo, dos de carne y una de patatas. Tres de pollo, una de carne y una de patatas. Tres de pollo, dos de carne y una de patatas. Dos de carne. Dos de carne. Porque han hecho 5 pavos. O sea, que hagan descuento a los youtubers. A los youtubers hacen descuento. Forever. Forever and never. ¿Puedo saber cuánto cuesta? ¿Las te pedí o Gaby? 1 euro o 1 peso Jajaja La mía se supone que cuesta 1 euro Bueno, chavales, pues acabamos de llegar a casita Estoy reventadísimo, estoy muy matado Y así me he llegado tan matado a mi casa que es bastante macho O sea, la última vez que os fui de fiesta, que es cuando fuimos al Macauto Bueno, también hemos ido, estaba matadísimo Hoy estoy también más rematado Pero es que hoy estoy maradísimo, pedazote Y bueno, pues mira, acabamos de llegar a la casita, mira que me fallí ¡Ay, qué bonita eres tú! ¿Qué tienes más grande que la ducha que hay, va? Mi portita ¿Quién se quedaron, miro en la casa? Lo he dicho, queda chavales, miro hoy, hombre, chiqui y maestro Claro que sí A ver que sí, cómo se va a hacer si quieran estar aquí en casa ¿Nada, te gusta mi cuadro de capa? ¡Oh, flipas chavales, mi capita! Me la ha hecho mi comida Me la ha hecho mi comida La ha hecho mi comida La ha hecho mi comida Mi capa, tío Mi puta tapa Mi puta puta Mi puta puta Pues nada, gente Ahora lo que haremos es, estirar la cama y todo eso Y ahora pues, como le voy a poner, voy a poner una película para que nos llamamos bien, pues... ¿Cuál película? Vamos a ver esta de Ollón ¿No la has visto? Pues te va a molar, eh? La verdad, no sé si la película cualquiera ¿Cualquiera? Una cualquiera, no una guapa Y me tiramos a dormir Porque en verdad, Ollón está matadísimo Está, está matado, está matado Pues sí, yo también Es muy tarde también Yo me tomo aquí conmigo Ahí pasa Hostia, tío, que estoy reventado Es que nos hemos tomado como... Yo me he tomado... Os lo digo Os lo digo Os lo digo a Ollón Ha llegado mi madre Al local en el que estábamos Ha llegado mi madre O sea, y se ha puesto en plan Venga, chicos, la fiesta no para Nos han invitado Chupita a todos Y es que el Chupita estaba más descargado Pero es que luego me ha dado un venazo Ahora, me arrepiente ¿Por qué me quedas haciendo enduro? Y les he invitado a todos a un Chupita también Desde la Game Master, ¿verdad? Picho, ahora me quedas haciendo enduro, tío A ver, pues, ahora me quedas sin enduro, tío Me gastaste el partner Y nada ¿Eh? Jeje, ¿Qué pasa contigo? ¿Quieres contar algo? ¿Te has regalado algo? ¡Ah, mira! Que tengo un regalo aquí Que no lo he visto Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Es este, creo ¿Puede ser este? Es este A ver A ver A ver, ¿lo has abierto? No, tío Se le ha habido a la obra Se le ha habido a la obra ¡Ah, la tronca! ¿Si te dan los regalos? Pues, sí Te lo tengo, si te lo he dado No, no A ver, enfocame Cógelo A ver, enfocame No No La camiseta de Japón Y que pone Gaby Como mola, tío La camiseta de Japón, tío Ala Dios Madre Está guapa, eh Madre, como mola, tío O sea, que la ha pedido a la obra, el tío Qué bonita ¡Gaby, tío! Con el 13 De Japón, tío Como mola No, no me la ponga ahora No, no me la ponga ahora ¿La quieres poner tú? Qué fuerte, tío Sabía que la iba a tener Qué joder Que joder, tío Me encanta Me gusta guapa, eh Me gusta el hilo Sí No, 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 no Hola, la gente Ahora, cuando hagamos la cama No, no 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 Bueno, chicos Pues Pues Estamos aquí Con la grita Es que estábamos haciendo también ahora un vídeo Y ahí vamos a hacer este vídeo, pero está cortado O estábamos Es que digo ahora Pero bueno en fin, me saqué con la grita que ayer apenas me pude despedir porque me quedé dormidísimo o sea, me quedé caos, llegué a la cama y no me he despedido, o sea, qué mal educado pero es que no, llegué caos, creí que iba muy petado de la cabeza y estaba reventado, porque es que me venía como tres cupides que tuviera que un máster de esos más hay que me invito a mi madre, o sea, yo con la pila y en plan reina del mambo llegó ahí bailando, pim, 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 mente estúpidos para cada uno, o sea y sí, sí, los que no la conocían bien, ya la conocí, ya la conocí, pero bueno, en verdad fue un día muy bueno, que en verdad que si no hubiera sido por la hora, no habría sido tan bueno porque se escoge demasiado para hacer el rey todo bien y bueno, pues, qué decir, yo me quedé muy triste por algunas cosas más que nada, porque me desiluciona, me desiluciona ver lo poco que puede llegar a dar la gente por mí, no lo explico de lo que hago, ¿no? yo creo que me portas genial con todo el mundo que nadie... y sabes, y no sé, el día de tu cumpleaños que lo que busquen todos son problemas y en cuanto yo hablas cosas, en el último momento, es que va a ser mojones eso no va a pasar, no, lo que no va a pasar es que yo empieces a atacar mal a la gente, ni nada de eso o pues seguiré siendo igual de tonto y seguiré siendo igual de como con todo el mundo esto es lo que hay algún día, pues, la gente que hace las cosas mal, pues se les pagará, ¿no? como te digo claro, ¿es que es así? no, no, pero, ayer me vamos a hacer chiquitita lo que he visto hoy día es muy especial y en verdad, pues, me gustó muchísimo hoy día, o sea el Kappa fue el verdadero protagonista la tarta del Kappa el cuadro, pues, la moneda del Kappa o sea, todo del Kappa, el dibujo del este del Kappa o sea, todo Kappa o sea, todo Kappa apúntenos tenemos que hacer una tienda del Kappa en fin, pues, digamos, yo estoy claro y en verdad, lo que quiero hacer es despedirlo de este, pues estando con conciencia en verdad, porque ayer me tenía conciencia derecha a la casa y bueno, pues, ya hay cobrada de carne ya, ya está pues, te invito a apuntarse a todos pero claro, barata, eh y pues, con esto no da la... no, te invito a Anastasia y a Melody que no, vamos a apuntarse o sea, también aquí el vídeo que este de... ya le regalo y... va a estar el canal ¿cómo va el canal? no, como siempre por EV más 9 jeje me dais a subir el vídeo va, pues... tienen 5... 9.500... o sea, 9.000... casi 9.600 o sea, yo creo que antes del martes, miércoles tenemos los 10.000, eh o sea, es que siempre... es que impresionante, o sea mira, aquí ya me aparece en Creators 10.000 suscriptores y... y yo decía que los iba a tener en... en R en R, ¿sabes? o sea, yo es que si... les tengo que poner, eh los datos de... de todos o sea, los datos de todos los vídeos o sea, es que estamos rompiendo todos los putas récords, o sea es que, pedazos de visitas cantidad de likes o sea, ponemos cantidad de suscriptores porque... que... que para esto es muy pequeño o sea, es que... o sea, flipáis o sea, está ahí doblando todo o sea... impresionante o sea... y en verdad estoy super feliz a mí me pone muy contento porque... y todo eso se recompensa a todo el esfuerzo que hago y mucho además así que bueno, nada chicos todo ha sido yo ya me despido y chicos sabéis que el diario de Gaby siempre ofrece bonísimas cosas y en el siguiente diario de Gaby ya estamos de holiday vacaciones estoy pensando a lo mejor hacer un diario de Gaby diario diario de verano el verano de Gaby sabéis que quiere decir? pues... subirlo como con más... frecuencia sí y bueno, pues quiero hacer eso para ver que pasa cada día en el verano porque lo que voy a hacer es apuntarme al gimnasio me voy a... voy a hacer montones de cosas en verano porque no quiero que me pase como el anterior lo que quiero es salir disfrutar hacer cosas porque creo que va a ser en verano bueno así que nada chicos nos vemos en más vídeos hasta la próxima chau 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 chau